Música Hola, hola, que tal amigos de Youtube, como les va? Sean bienvenidos a un nuevo video del Team Perfect Pin Subi este video tarde, perdón, perdón, espero que no vuelva a suceder Ya que anduve muy ocupada la semana pasada y no me dio tiempo de subirlo Pero bueno, hoy lo subo Igual en esta semana subo el nuevo tema Y bueno, este es el Team Perfect Pin, ya se organizó bien Ya que eran como 70 miembros, algo así en el grupo Pero bueno, creo que ya nada más nos quedamos 6, algo así Este team es de otra chica Y bueno, yo con gusto colaboro con ustedes Y bueno, el tema de la semana era hacer un pack o hacer un video de personalización de tu PC Bueno, como verás yo tengo todo personalizado o tengo todo en color morado En púrpura, en violeta, lila o como tú le quieras llamar a este color Pero bueno, también me pidieron, me pidieron así personalmente Bueno, me dejaron un comentario, perdón, por ahí Que les hiciera un pack rosa Un pack rosa Así que bueno, te voy a dar el pack rosa Y también te voy a enseñar a personalizar en el color rosa Y bueno, vamos a empezar Bueno, primero que nada, yo aquí en mi PC Solamente tengo El wallpaper, así Y bueno, tengo aquí abajo La barra de tareas y todo Y nada, lo tengo anclado Nada tengo anclado Este ahorita está, pero si lo cierro Se cerrará Entonces, no tengo nada ¿Cómo podemos cambiar el color de nuestra barra de tareas? Perdón, de nuestra barra de menú Nos vamos a la pantalla y le vamos a dar clic derecho Y vamos a buscar la opción de personalizar Ok, si no la tienes Bueno, puedes buscar la opción de en tu menú Yo lo tengo aquí cortito, te lo voy a enseñar a ver si me acuerdo Bueno, aquí tenemos distintos temas que ya te vienen por default O tú creo que puedes crear tus propios temas La verdad, yo lo que te voy a enseñar es súper básico Y como yo lo entiendo Y como yo lo sé Y como yo lo tengo Ok, yo solamente cambio aquí el color de ventana Escojo el rosita Y en esta barra Le voy a dar más intensidad Al color Si te fijas ya cambio más Aquí le podemos poner más rosa Menos rosa Así, más bajito Color pastel O ya un rosa más fuerte Y cuando lo tengamos del color deseado Le damos en guardar cambios Ok Bueno, en la descripción del video Yo te voy a dejar el link De descarga De un Este Del pack Donde te vendrán un cursor Iconos PNGs Punteros Skins de Xwidget Y wallpapers Ok Ya tenemos nuestro color Morado Digo rosa, perdón Ahora vamos a ponernos un wallpaper En el tono rosita también Alguno que le Que le quede O que te guste Vamos a ponerle Este Clic derecho Establecer como fondo de escritorio Y ya lo tienes Si no te gusta como se ve Bueno Lo cambiamos Y vamos colocando hasta que Tengamos uno Que sea de nuestro agrado Así el que tú quieras Aquí te traigo Varias opciones Y pues bueno Vamos a ver Déjenme pausar tantito Y bueno Aquí ya tenemos Este Ahora para poner Tus carpetitas Que sean todas De un solo color Por ejemplo Por ejemplo Yo aquí ya las tenía Moradas Aquí te traigo Y con Y con Están en tono morado Digo perdón En tono rosa Ayudarle con el morado Este En tono rosita Nos vamos a Nos vamos a Cualquier carpeta Le vamos a dar Clic derecho Abrir ubicación Del archivo Y ya nos abre Y ya nos abre la ubicación Del archivo Le doy nuevamente Clic derecho Propiedades Nos vamos a personalizar Nos vamos aquí Quise cambiar Icono Vamos aquí en examinar Y vamos a buscar La carpetita Que yo te doy Con icono Tienen que estar en punto icon Por ejemplo Vamos a poner ¿Cuál será? Esta Así nada más No mejor esta Así Le damos aceptar Le damos aplicar Y le damos nuevamente Aceptar Nos regresamos Y ya tenemos Nuestra carpetita rosa Así vamos a hacer Con todas las carpetas Que tengamos En todas nuestras Bibliotecas En imágenes Documentos En video Y todo Para que todo te quede De un tono Rosa Ahora vamos a cambiar Nuestro cursor Aquí teniendo Nuestro panel de control Bueno aquí Ya se me fue la onda Ahí está Panel de control Apariencia Y personalización A ver No Nuevamente Clic derecho A la pantalla Personalizar Es así como me sale Punteros del mouse Y vamos a buscar También Aquí te traigo Un cursor Un cursor Que es el cursor Transparency En rosa Es de Allen 21 Tutos Así que créditos A ella Aquí está su instalador Clic derecho Instalar Y se te instala Automáticamente Y aquí en el esquema Lo vamos a buscar Aquí dice Pink Transparency Le vamos a dar Aquí en aplicar Le decimos que sí Y le damos en aceptar Y ya tenemos Nuestro Color Rosita Déjenme quitar Este efecto Ahorita les digo Más Programas Ahí está Bueno Ahora si tú quieres Que en tu escritorio No haya absolutamente Nada de carpetitas Puedes Descargarte Estas pequeñas Cuadritos Ventanitas No sé cómo se le podía llamar Que el programa Se llama Fences Y lo encontramos En Softonic En la descripción Del video Te voy a dejar Todos los links Bueno Te voy a dejar El link del Fences Que es el que Tengo Te voy a dejar El click Del click Start 2 Que era el efecto De corazones Que habías visto Te voy a dejar El link del pack Y bueno Para cambiar esto Una vez instalado Para crear Un nuevo Fences O crear Un cuadrito Le das Arrastras Uno Un cuadrito así Con tu click Derecho Sostenido Y te va a decir Crear nuevo Fences Lo creas Y le pones Un nombre Y ya cuando lo tengas Así le ponemos Configurar Fences Y nos va a salir La pantallita Para poder cambiarlo De color Y cambiarle Nombre Y todo Bueno Aquí en apariencia Le vamos a cambiar El color Lo vamos a poner En un tono Rosado Aquí vamos a ir Bajando A ver como Como se nos ve Como se ve Así Y una vez Así Ya cerramos Y nos queda Rosita Todo Ajá Ahora Esto que estás viendo En morado Como lo podemos Cambiar También a rosita Porque generalmente Sale azul Bueno Nos vamos Igual Aquí Y nos vamos A pantalla Aquí abajo No Perdón No era pantalla Nos vamos A panel No cambiar A panel de control Perdón Apariencia Y personalización Nos vamos A cambiar Tema Ajá Que era este Y aquí En color De ventana Nos vamos A mostrar Nos vamos Perdón A configuración Avanzada Perdón Es que se me Olvida Como siempre Lo tengo En morado Yo nunca Lo cambio Se me Olvida Todo Todo Se me Olvida Y vamos A buscar Aquí la opción De hipervínculo Y yo aquí Ya lo tenía En morado Entonces ahora Le ponemos En otros Y lo vamos A poner En color Rosado Agregar Aceptar Y vamos A buscar El otro Que era Déjenme ver Cuál era Que también Debe de estar En morado Este Elementos Seleccionados Nos vamos Tomamos El rosado Aceptar Y ya cuando Tengamos En rosado Solamente Esos Porque aquí Te va a decir Igual que Las barras De color Y todo Bueno Esos ya Se pusieron Automáticamente Cambiándolo Ya el tono Rosita Le aplicamos Aceptar Y Ya se nos puso Rosadito Permítanme Ok Ok ya lo tenemos Así Así está Y por ejemplo Cuando Seleccionemos Algo No De Por ejemplo Lo seleccionamos Y se nos va a poner También En tono Rosado Si te fijas Ya cada ventana Que abrimos Es Rosada Cada ventanita Está Rosadita Y por ejemplo Si tienes Este editor Que es el Windows Movie Maker También te sale Todo Ya en Rosita Todo Todo Te sale Rosita Bueno Yo aquí Tengo PNGs Que te pueden Servir Para Tu barra De Rocket Dog O para Editar Algún Skin De X Widget O Para cualquier Otra cosa Pero Estos son En formato PNG Si tu los quieres Pasar a Icon Bueno En mi canal Hay un Un video De como Pasar De PNG A Icon Así que Te invito A que lo Veas Bueno También te traigo Aquí punteros Que son solamente La flechita En vez de que sea La flechita Puede ser Cualquiera De estos Aquí están Los créditos Y bueno Vamos a ver Como los Cambiamos Nos vamos A punteros Nuevamente Del mouse Y aquí En este Que dice Selección Normal Vamos a Ponerle Examinar Perdón Cometí Un error Primero Vamos A copiarlos Todos Vamos a Copiar Copiar Vamos Vamos a Equipo Disco Local C Windows Buscamos La carpeta De cursores Y le damos Clic Derecho Pegar Le decimos Que continuar Le dijimos Que si Y se nos Ponen Ya Así Ahora Ahora si Vamos a Clic Derecho A la pantalla Personalizar Punteros Del mouse Este que dice Selección Normal Le damos Examinar Y vamos A buscar Nuestros Cursores Nuestros punteros Que acabamos Acabamos De poner Nos acabamos De pegar Por ejemplo Vamos a poner Este corazón Vamos a Abrir Aplicar Le decimos Que si Y le damos En aceptar Y ya Tenemos Un corazón Que es de Puntero A mi por ejemplo También me gusta Cambiar La manita Porque cuando Nos vamos A un enlace Nos sale Una manita A mi me gusta Poner la manita Del mismo Que tengo Y así ya Está el mismo No se cambia A la manita Y bueno Si podemos Poner Nuestro Cursor Y ya Por ejemplo A la hora De seleccionar Bueno Nos aparece Este Aquí Estos son Los puros Punteros Que tenemos Aquí Ahora Yo tengo Aquí Skins De X Widget Que son Es un skin De acceso Directo Para Tus Carpetas Y un skin Para Redes Sociales Bueno Vamos a ver Tú tienes que tener Este Programa Que se llama X Widget Muchos tutoriales Lo regalan Lo regalan Yo la verdad No me acuerdo De quien me lo descargue No tengo El link Y no tengo Nada de eso Para aquellos que me vayan a preguntar No tengo nada de eso Entonces bueno Yo lo edite Y le puse Unos iconos morados Que estas viendo Aquí Que son los que te van a aparecer Por default Esta es la vista previa Así sale Bueno Aquí dice de quien es De isfe Pero yo no me lo descargue Del canal De isfe Me lo descargue De otro canal Que ahí venían Muchísimos Muchísimos Creo que me lo descargue De alen 21 tutos Creo Porque ella regala Muchos Y bueno Una vez que tú tengas instalado El xwidget Le das click Doble click A esta hojita Del pececito Y yo no sé Por qué No me salen Ahí está Te sale Y te va a salir Por defecto El morado Que yo Fui Como lo edite Yo Pero bueno Te voy a enseñar Cómo editarlo Al tono rosa Una vez que este Salga así Le damos Click derecho Y le damos Aquí en edit Sobre él Así Y te va a aparecer esto Ok Aquí nos vamos A esta que dice SP Y es todo lo que trae Tú vas a buscar Cada imagen Cada texto Que es por ejemplo La imagen 10 Es la mariposita Nos vamos Nos vamos aquí Donde dice Import Y nos va a abrir La carpetita Que tengamos Donde tiene Los Iconos Vamos a escoger Este Que es la nubecita Abrir Este Y le vamos a hacer Tal vez más grande Más chiquita Para poder Este Para poder que se vea bien Yo acierta Lo voy a dejar No le voy a guardar Los cambios Aquí en las carpetas Igual Import Y buscamos Una carpeta Y Igual Así Le vamos Cambiando Cada imagen De cada carpeta Que te vaya saliendo Y bueno Por ejemplo Aquí En la imagen Uno Es la barra También Import Y aquí está La barra Rosa Ok Y en texto Bueno Le vas dando En cada texto Te sale aquí De este ladito Escoges La La fuente Que tú quieras Escoges El color Por ejemplo Un Un rosa Más Un rosa Clarito Para que tú Vayas Viendo Cómo va Esta onda Y ya Cambio Una carpeta Y le vas A ir dando En cada carpeta Para cambiar Cada Cada color Y una vez Que ya lo tengas Todo rosita Lo cierras Y le vas a decir Que sí Yo le voy a decir Que no Para que me quede El morado Que tengo Porque la verdad Si me cuesta Bastante trabajo Editarlos Y una vez así Ya cada uno Le das clic En la carpetita Y te lleva A tus documentos A tu disco duro A tu música Tus imágenes A la bandeja De reciclaje Y al escritorio Para hacerlo Más chiquito Le damos aquí En Windows En Zoom Yo siempre lo pongo En un 70 Lo arrastro Hacia aquí Lo cierro Y pongo La mariposita Donde quiero Y ahora más Le doy clic En la mariposa Se despliega Le vuelvo a dar clic Y se vuelve A ir La mariposita Ahora vamos a poner El otro Este otro Es exactamente igual Le damos doble clic Y nos sale Este que es Por default Que yo lo edite Así en moradito Con los iconos De las redes sociales Igual Lo mismo Vas a hacer clic Derecho Editar Y vas a editarlo Aquí en el En SP Cada imagen Le das import Y buscas Por ejemplo El icono Deseado Acá ya se cambió Ya cuando lo tengas Le dices que sí Yo aquí le digo Que no Y bueno Para editar este Vamos a darle aquí En cada icono Clic derecho En cada icono Y nos vamos A esta opción Es la segunda Y aquí le vamos A poner el URL De la página Que queremos Por ejemplo Queremos el Facebook Le damos www.facebook.com Aquí en Donplot Le ponemos Facebook Y una vez así Le damos Ok Y ya Nos llevará Al Facebook Dándole Clic Y nos lleva Directamente A Facebook Yo aquí tengo Youtube Debianar Mediafire Este Digo Yahoo Imágenes Mediafire Y el Google Normal Así vas a hacer Con cada uno De ellos Otra vez Le quitamos Esto Por ejemplo www.youtube.com Acá le damos Youtube Le digo Ok Y ya Una vez Si tú quieres Dejar estos iconos Solamente le cambias La barra En rosa Y la mariposita En En otro Que tenga Aquí Por ejemplo Es el Es este O quieres Ponerle Un icono Igual Ya viste Es como Editarlo Si no Si tienes Alguna duda Hay muchos videos De como Editar Los skins También hay Videos De como Hacer Los skins La verdad Yo no se Hacerlos Me cuesta Mucho Trabajo La verdad Así que Bueno Yo así Lo voy a Dejar Porque Yo no voy A Ahorita Lo voy a A cambiar Todo a morado Porque la verdad El rosa No me gusta Y bueno Es skin De acceso Directo Damos Que ya nos Llevo Aquí A YouTube Y Igual Le damos En Clic Derecho Windows En Zoom Para Ver que De que Tamaño Lo quieres Y yo Lo pongo De este Lado Así Y bueno También existe El programa Para cambiar El punto De inicio Que es La orb Pero yo No tengo El programa En la descripción Del video Te voy a Dejar El Link Del Fences El Link Del Pack Si tienes Alguna Duda Me lo Dices Y eso Es más O menos Como Editar Tu Personalizar Tu PC Tengo Otro Video Mucho Más Específico Mucho Más Completo En Mi Canal Que Se Llama Pon Tu PC Más Bonita Algo Así Ya Tiene Ese Video Ya Tiene Como Un Año Más O Menos Así Que Espero Que Lo Busques Y bueno Si tienes Alguna Otra Duda Me La Digas En Los Comentarios Y esto Fue El Tema De La Semana Del Team Perfect Pin Bueno Nosotros Nos vemos En Otro Videito Chao